El amor como aquel, ¡sale pues! ¿Dónde estará aquel amor que yo quise tanto? ¿Dónde estará? Solo Dios sabe si está llorando Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto Ella me amaba y la quería yo tanto, tanto Un día se fue y me dejó solo con mi llanto Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto Tiempos felices los que pasamos cuando nos adoramos, cuando nos adoramos Yo no la olvido, la sigo recordando, tal vez la sigo amando, tal vez la sigo amando Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto Ella me amaba y la quería, yo tanto, tanto, un día se fue Y me dejó solo con mi llanto aquel amor, aquel amor, aquel amor Que yo quise tanto Tiempos felices los que pasamos cuando nos adoramos, cuando nos adoramos Y yo no la olvido, la sigo recordando, tal vez la sigo amando, tal vez la sigo amando Aquel amor, aquel amor, aquel amor, que yo quise tanto Así es, como aquellos amores que nos olvidan Bueno, otro tema que viene a continuación, vamos a dedicarlo para todas las damas De parte de todos los amigos, caballeros, por supuesto, mis dos vicios Todos vicios tengo en la vida, no son dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo, que me hacen perder la calma Los tomos de un buen caballo, y las ancas de una dama A lomos de un buen caballo, bajo ver a mi ranchera Y aunque me siento muy gallo, me pierden unas caderas A un cuaco nunca le fallo, y a una dama lo que quiera Cuando me veras, quisieras, que con mi cuero forraran El puste de una maldilla, y que la usara una dama Y así, ya después de muerto Si el cielo mi alma reclama, estar entre mil dos vicios Los lomos de un buen caballo, y las ancas de una dama Al lomos de un buen caballo, bajo a ver a mi ranchera Y aunque me siento muy gallo, me pierden unas caderas A un cuaco nunca le fallo, y a una dama lo que quiera Cuando me muera, quisieras, que con mi cuero forraran El puste de una montura, y que la usara una dama Y así, ya después de muerto Si el cielo mi alma reclama, estar entre mil dos vicios Los lomos de un buen caballo, y las ancas de una dama Amigos, con permiso, vamos al corte Un momentito nada más y regresamos Como la... La de Tocelinares A ver pues, seguimos con más música para todos ustedes